De verdad te agradezco muchísimo con todo respeto, lo que tú quieras y puedas hacer. No se va a apreciar bien todo, porque me traigo el bikini obviamente, pero voy a hacer más o menos las cosas que se tienen que hacer en mi categoría fitness y la, que las he estado practicando, porque todavía no me son tan bien, pero las voy a seguir practicando y se las voy a mostrar. Adelante, le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para todo el mundo. Adelante. Bueno, espero que le hayan gustado a Carlos Yair, porque no sabía qué hacer, pero bueno. Así es. Bueno, de verdad, de verdad, yo con todo respeto aprecio mucho, aprecio mucho esto.